Empezamos una charla con el tema de la cooperativa a raíz de los cortes que han susistido en este tiempo a los vecinos que con dos boletas, o en algunos casos tres boletas, ya le han cortado la luz. Y para hacer la reconexión del suministro, tienen que cambiar todas las cajas que tiene la cooperativa, que son por el tema de seguridad que hay ahora, tienen que renovar todas, hasta el pilar tienen que renovar. Y ese tiene un costo muy elevado para el usuario, que ronda más o menos entre los 11 y 12 mil pesos para hacer la reconexión. A raíz de todas las personas que han venido acá a pedir ayuda para que se le haga eso, de pedir la reconexión de la cooperativa, iniciamos una tratativa con los directivos de ahí para ver si hay una posibilidad que la cooperativa compre todos esos suministros que necesitan y se los cobre al usuario después en cuotas, ¿cierto? Y bueno, estuvieron más o menos de acuerdo, les gustó la idea, y ellos por su parte iniciaron las tratativas con el Banco Crédito para gestionar un préstamo con ellos para comprar un stock importante, para que cada beneficiario que así lo desee y lo requiera vaya a la cooperativa y acepte que la cooperativa le cobre aparte de la boleta de luz, de lo que tiene que pagar por el suministro, unas cuotas, ¿no es cierto? Para poder reinstalar eso y no pagarlo todo en una cuota o en dos como lo está haciendo la cooperativa ahora.